Hello, this is your friend, el gringo sonidero ¿Cómo están mis amigos? ¡Vamos a bailar! Desde New Jersey, Sonido Menergy El tema se llama, se titula El Gringo Sonidero Pero ahora la versión y a la manera del grupazo Los Fabulosos, buenas noches Hello, this is your friend, el gringo sonidero ¿Cómo están mis amigos? ¡Vamos a bailar! ¡Yeah! Otro éxito más, Diego Ramírez Y la organización Lichidas de los Éxitos Venga como dice Para la organización Leyenda de los Éxitos Para Hugo Publicidades Martínez Yo prometo Dar visa a todos Y para mi compadrito Diego Ramírez Para mi gente de San Buenaventura Nealtican Para mi gente de Brooklyn Brooklyn Nueva York Oh yeah Vamos a bailar Desde este momento Desde New Jersey Con Energy 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 Tóquenle bonito Sonido Janster Pablo Méndez El Conérico Janster Virus Venga para la banda de Minnesota Oh yeah This is very chingo Si señor Si señor No quieran bailar Les voy a matar La big round La nueva versión Del gringo sonidero Corregido y aumentado Grupo Los Fabulosos Ajá Ajá Oye Desde New Jersey Sonido Medial Energy Mi compia Dice para Cintia Ponce La gente de Argentina Muchas gracias Venga dice Camote Camote Cintia Para que se sientan bien Y por supuesto A todos los sonidos Ya nos acompaña la gente de Las Calitas la Bella Venga dice Venga dice Porque la calidad No es casualidad Este es Dice Cintia 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 Vamos a bailar Ya nos acompaña la gente de Estate en Ayla Para el pollo De señor De señor De señor Ramírez Y saludos para la batota de De Taltepantla Estado de México Siempre con DJ Marcos Muchas gracias Desde New York Sonido Energy Venga para la banda de Tres El amigo Francisco Muchas gracias Para la organización PSA Desde Hidalgo Si señor Hugo Dice para Mercedes Y saludos para Mari Chávez Desde 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 La calle Ancha Oh yeah Vamos bailando Ahora escuche Mi guitarra Sonidera Dice para México Desde Fuebrita La Bella Allá en Los Ángeles California Sonido Janster Como dice Pablo Mendes El Cornelico Janster Virus Oh yeah Para la banda de Buenos Aires Argentina Si a los que no quieran bailar Les voy a mandar La migra Ya nos acompaña el Pirata Mix La gente de Chicago Linoise Para que se sientan bien Y por supuesto, a todos los sony del box de Rubio Y por supuesto, a todos los sony del box de Rubio Y por supuesto, a todos los sony del box de Rubio